La dictadura de Nicaragua se acerca al régimen de Bielorrusia. Analistas creen que Ortega quiere enviar un mensaje de peligrosidad a Estados Unidos. Prosigue persecución contra la iglesia. Dos sacerdotes son víctimas de arresto domiciliario. Los trasladan a Managua y les montan investigación por la extinta Caritas. Y drama migratorio se esparce por Estelín, Somoto, Ogotal y Jalapa. Venezolanos, haitianos y cubanos claman por ayuda para seguir su travesía rumbo a Estados Unidos. Dos países muy parecidos con dictaduras similares, Nicaragua y Bielorrusia. El primero lo encabeza Daniel Ortega, eterno aliado de Rusia, Cuba y Venezuela. Y por el otro lado está Alexander Lukashenko, una pieza clave para Vladimir Putin al invadir Ucrania a finales de febrero de 2022. Estos dos regímenes, caracterizados por el autoritarismo, la imposición de un cabecilla eterno al frente de su administración, violaciones a los derechos humanos, quienes coartan la libertad de expresión, de prensa y aniquilan a la oposición, actualmente están afianzando relaciones que para algunos podría convertirse en un vínculo peligroso, que solo persigue enviar un mensaje a Washington. El dictador Ortega recientemente decidió enviar una comitiva a Bielorrusia, que hasta se reunió con el propio Lukashenko, íntimo amigo de Putin. El grupo lo encabezó el canciller Denis Moncabaco Lindres, Laureano Ortega, asesor para inversiones e hijo de la pareja presidencial, y el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, los dos últimos con sanciones internacionales. El exdiputado liberal, analista político y desnacionalizado por el orteguismo, Eliseo Núñez Morales, considera que el objetivo real con esa cercanía es que la dictadura sueña con convertirse en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Es un juego que Ortega está aportando a volverse un problema de tal magnitud que los americanos negocien con él la estabilidad en la región. Su cálculo está basado en que no hay hoy posibilidades de una operación militar de cualquier tipo en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que queda? Él al convertirse en un agente de todos los enemigos de Estados Unidos en Centroamérica, es lo que cree ganarse en el leverage para negociar, básicamente. Entonces, él, y no negociar su salida del poder, muy por el contrario, lo que estaría tratando de negociar es la bajada de tono de todo este y el también desentenderse de algunos de los acuerdos que tenga ya con Irán, Bielorrusia, Rusia, etcétera, a cambio de que Estados Unidos deje de sancionarlo y apoyarlo. Es decir, él lo que está tratando es de convertirse en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos en un punto donde él pueda negociar su permanencia en el poder. O sea, ya Estados Unidos lo que está tratando de negociar con él es la apertura democrática, que sería la salida del poder de él, porque la gente no lo quiere. Entonces, él lo quiere trasladar a negociar su permanencia en el poder a cambio de desactivar varios de estos acuerdos que hoy está alcanzando. Entre los acuerdos se establecieron la adquisición de buses y maquinarias de construcción y Moncada aseguró que Minsk tiene interés en participar en el proyecto del canal interoceánico, una promesa fallida desde el 2014 del régimen nicaragüense. Especialistas y excarcelados políticos creen que Ortega intenta a través de estos acercamientos afrontar el aislamiento internacional, producto de su deriva autoritaria. Pero los aliados que buscan no han sido los correctos, ya que Bielorrusia enfrenta una alta deuda externa y recesión y más bien pone en peligro las relaciones con su principal mercado, Estados Unidos. Obedece a esa lógica antinorteamericana de Ortega de buscar cómo aliarse con los enemigos de Estados Unidos. Esa lógica antinorteamericana de Ortega también le ha llevado a trabajar de cerca con otros aliados de Putin, como es en este caso particular Alexander Lukashenko. Sabemos que Bielorrusia no solo ha expresado su apoyo a Rusia, sino que también comparte la misma narrativa del club de Putin, del club de Maduro, que en relación a la invasión a Ucrania han llamado a las acciones de la ONU y se han referido a la Unión Europea como injerencistas occidentales. Lukashenko también ha acusado a la OTAN de injerencista. Nos preguntamos qué se procura con esto, cuáles son las supuestas bases legales para firmar acuerdos comerciales con Bielorrusia, pero sobre todo, ¿qué beneficio económico le traería a Nicaragua esas relaciones con Bielorrusia? La verdad es que nada. Desde el punto de vista económico no veo mucho que se pueda lograr. La economía de Bielorrusia se caracteriza por ser una economía de planificación centralizada con un importante sector estatal. El régimen de Lukashenko desempeña el papel dominante en las principales actividades económicas de Bielorrusia y las empresas estatales son las que prevalecen. Eso quiere decir que relaciones de libre mercado que puedan beneficiar de verdad a los sectores más competitivos de Nicaragua no lo vemos. Es cierto que Bielorrusia tiene una base industrial desarrollada, sobre todo en sectores como la fabricación de maquinaria, la petroquímica, la metalurgia, pero no tiene ninguna capacidad de ser ni un gran cooperante para Nicaragua ni un socio comercial con Nicaragua cuando somos un país cuyas relaciones históricas comerciales han sido con Estados Unidos, con América Latina y con Europa. Además, Bielorrusia enfrenta grandes retos económicos. Depende de las importaciones subvencionadas por Rusia. Depende del apoyo energético de Rusia y además tiene mucha inflación. tiene déficit fiscales, depreciación de la moneda. ¿Qué nos puede ofrecer Bielorrusia? Es un país que depende de empresas controladas por el Estado. Más bien la pregunta que nos haríamos es ¿qué perjuicios le trae este tipo de relaciones internacionales a Nicaragua? Y la respuesta es clara. Las acciones de Ortega no le dejan ningún beneficio a Nicaragua. Estas acciones en materia de relaciones internacionales son peligrosas. Por eso le llamamos allá por el 2009 cuando escribimos aquel libro sobre hechos y tendencias Ortega y sus amistades peligrosas porque meten al Estado de Nicaragua en un conflicto innecesario geopolítico que más bien afecta a los intereses reales del pueblo de Nicaragua. Es jugar el rol de tonto útil. Eso es lo que es Ortega. Un tonto útil de Rusia. Un tonto útil de China. Nos confirma en la ubicación de Nicaragua como una más de este grupo selecto de países gobernados por tiranos como Lukashenko, como Putin, como el Partido Comunista de China, como el Partido Comunista de Cuba y como Maduro en Venezuela. Eso es básicamente y el dictador de Corea del Norte obviamente nos confirma ante la comunidad internacional como un país que continúa con una política exterior de alineamiento con las más crueles, sanguinarias, dictaduras del mundo y no nos ayuda en absolutamente nada a ser amigos o firmar ningún tipo de colaboración con este tipo de regímenes que tienen problemas serios a lo interno. Estamos viendo invasiones a Bielorrusia de parte de tropas opuestas a Putin. Lukashenko ha tenido serios problemas. Tiene una situación muy similar a la de Nicaragua de presos políticos, de represión y simplemente nos confirma la posición que ya sabemos del dictador Ortega de alinearse con estos dictadores. Eso básicamente es parte de mantener a su gente entretenida, soñando con la magia de un proyecto de canal interoceánico que nunca va a existir. Y menos, hablado con Bielorrusia, pues. O sea, Bielorrusia tiene problemas para mantener su propia economía, no tiene 50 mil millones de dólares para arriesgarlos en Nicaragua. En la primera mitad de 2022, el Producto Interno Bruto de Bielorrusia cayó un 6%, la peor cifra de los últimos 25 años. La principal causa fueron las sanciones occidentales, que en principio respondieron a la represión de las protestas de 2020 contra el fraude que condujo a la reelección del presidente Lukashenko. A estas se sumaron las sanciones por la guerra rusa en Ucrania, apoyada activamente por Minsk, que concedió a los rusos una línea de invasión a través de su territorio. Las sospechas terminaron confirmándose. Los sacerdotes que pertenecen a la diócesis de Estelí son las nuevas víctimas del régimen orteguista, quien emplea a la policía y a la justicia para continuar con su persecución a la Iglesia Católica. La policía decretó arresto domiciliario contra el sacerdote Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Parroquia Divina Providencia de Jalapa, y el padre Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de Catedral de Estelí. Ambos fueron requeridos por supuestamente estar bajo un proceso de investigación policial por asuntos administrativos vinculados con Cáritas. Antes, fueron sustraídos de sus recintos y trasladados a Managua. La diócesis de Estelí informó que desde el sábado 20, el padre Rodríguez fue llevado a la capital y un día después trasladaron a Guevara. Ambos se encuentran en una de las casas de formación de la Iglesia mientras transcurre la investigación. La abogada e investigadora en temas religiosos, Marta Patricia Molina, asume esta redada como un nuevo intento por atemorizar a los líderes católicos. No descarta incluso que vengan nuevas detenciones. La dictadura encontró un nuevo elemento para criminalizar a sacerdotes, en esta ocasión tomando como pretexto a Cáritas, supongo que haciendo uso de la ley inconstitucional de agentes extranjeros. El actuar de la policía en esta etapa de la represión es secuestrar ciudadanos, llevarlos al chipote donde los intimidan y también nos hacen firmar documentos. Posteriormente los dejan en libertad bajo vigilancia, pero también los obligan a presentarse diariamente, a firmar un documento en las instalaciones de la policía. No descarto que ese mismo modelo de represión sea utilizado en las otras diócesis del país, donde se ha encerrado Cáritas. Hasta la fecha la policía sandinista no se ha pronunciado al respecto, pero no dudo que lo hará las próximas horas, porque ellos siempre tienen que dar la versión de las arbitrariedades que cometen. Ahora, cuando sustraen a un sacerdote de sus labores pastorales diarias, entre ellas misas, confesiones, las guías espirituales que brindan a visitas a los enfermos, y los asuntos administrativos propios de una parroquia, entre otros, esto crea una desestabilidad en la iglesia, y más en este momento, cuando esa diócesis ha sido golpeada fuertemente, a su obispo lo tienen secuestrado, y parece que no hay suficientes sacerdotes que brinden atención espiritual a esa área. Opositores y defensores de derechos humanos ven en esta escalada represiva una repetición del modelo de detención, montaje de juicios express y vigilancia constante que ha implementado el régimen en el último mes. Los dos sacerdotes forman parte de los religiosos que estaban en coordinación con Monseñor Orlando Álvarez, administrador apostólico de la diócesis de Estelín, rehen de conciencia del caudillo sandinista desde agosto de 2022. La dictadura de los Ortega Murillo, a través de Daniel Ortega y Gonzalo Murillo, han estado intensificando sus ataques a la iglesia católica con un lenguaje de odio. El último discurso de Ortega está lleno de odio contra la iglesia católica, y como siempre decimos, este lenguaje de odio o acompaña o precede a más acciones represivas de la dictadura, en este caso contra la iglesia católica. Definitivamente en Nicaragua hay una persecución contra los sectores de la iglesia católica que han mostrado independencia, que han demandado respecto a los derechos humanos, que han predicado libremente la palabra de Dios. Y el caso más emblemático, como bien sabemos todos, es la prisión en condiciones francamente infrahumanas de los mismos Rolando Álvarez. Ahora bien, hay que señalar que esta modalidad represiva que emplearon contra el sacerdote de Jalapa y de la Catedral de Estelí, es una modalidad que están aplicando a decenas de ciudadanos nicaragüenses. Los capturan, los obligan, les desarrollan un juicio exprés y sin que haya un registro de esa causa judicial, les obligan a estarse presentando diario a las instalaciones policiales. Eso de hecho es una casa por cárcel, ¿verdad? Pero además, ellos lo que pretenden es que cualquiera que tenga una opinión diferente, que no simpatice con la dictadura, se vaya del país. En lo que está acostumbrando el régimen de detener arbitrariamente, acusar bajo los inventos que tienen los operadores políticos, policía, fiscalía, y el poder judicial, y también con la complicidad de la defensoría pública, porque nombran defensores que no defienden, y el gran propósito es forzar a que la gente salga, para lo cual en esa represión no están excluidos los sacerdotes, porque el sacerdote de la Iglesia Católica ha sido blanco de esos brutales ataques. De tal manera que la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad sigue en desarrollo con esa sistemática persecución y encarcelamiento arbitrario, y se sigue aplicando lo que en 2019 recetaron y que fue públicamente conocido, dicha por un general retirado del ejército, que señaló que para los enemigos, cárcel, exilio o cementerio. Entonces se sigue aplicando eso, la cárcel o el exilio, y en ese sentido los sacerdotes no están excluidos. Esa represión, con esta modalidad de acusaciones, detenciones y acusaciones inmediatas con escarcelación, tiene el propósito de aterrorizar para que no haya ni una sola señal de resistencia por ningún lado en el país, y forzarlos a salir. Es una forma de represión que apunta a desterrar a las personas por ese medio, porque hay gente que está saliendo del país después de sacarse la A, y procura la dictadura evitarse costos como el destierro, digamos, en bloque, como fue el grupo de las 222 personas. Este 2023, la administración de turno, a través del Ministerio de Gobernación, aprobó el cierre de Cáritas, brazo social de la Iglesia, que supuestamente solicitó su disolución voluntaria, lo que marcó aún más las diferencias con la institución religiosa, a quien Ortega y Murillo señalan de apoyar lo que ellos denominan un intento fallido de golpe de Estado en 2018. Algunas calles de la ciudad de Estelí, Somoto, Ocotal y Jalapa evidencian el drama migratorio de ciudadanos de Haití, Venezuela o Cuba. En pequeños grupos se han dispersado por estas localidades en busca de ayuda. Piden para comprar alimentos, medicina y recolectar dinero para seguir con su travesía hacia Estados Unidos. Los migrantes, al no tener dónde refugiarse, duermen en aceras, andenes, parques o lugares públicos, sitios que emplean en el día para pedir limosnas, aunque también usan las calles para aprovechar el semáforo en rojo y apelar a la caridad. Los extranjeros llegan a Managua y de la capital se trasladan a localidades y fronterizas. Jalapa es el tramo final para cruzar hacia Honduras y seguir su trayecto, pero algunos se aprovechan de la necesidad y cobran sumas excesivas de dinero para trasladarlos. Nicaragua es una ruta de tránsito de venezolanos, cubanos y haitianos que huyen de la crisis económica de sus países. Algunos han perdido la vida, como en el accidente ocurrido el 27 de julio de 2022, donde un total de 15 venezolanos murió tras sufrir un accidente de tránsito en el sector conocido como la Cuesta de la Cucamonga en Estelín, mientras iban a bordo de una unidad de buses expresos desde Managua hacia la zona de Jalapa en Nueva Segovia. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La administración Ortega Murillo recordó que el próximo martes 30 de mayo es día feriado nacional con goce de salario. En esa fecha se conmemora en el país el Día de las Madres, normativa que entró en vigor desde el 18 de mayo del 2022 a través de la aprobación de una ley que declara el Día de la Madre como feriado nacional. Ese día desde 2018 también se recuerda la masacre ejecutada en la Madre de todas las marchas donde el aparato represivo de Ortega disparó en una de las manifestaciones más multitudinarias registradas en Nicaragua contra ciudadanos que salieron a solidarizarse con las mujeres que desde el inicio de las protestas de abril de 2018 perdieron a sus hijos producto de las balas del orteguismo. El saldo de víctimas mortales ese 30 de mayo fue de 19. Organismos nacionales denuncian que el obispo de Matagalpa Monseñor Orlando Álvarez acumula más de 100 días encerrado en el infiernillo, celda de máxima seguridad en el sistema penitenciario Jorge Navarro. El jerarca fue enviado a la modelo desde el 9 de febrero de 2023. Tras negarse a abordar el avión del destierro Ortega en venganza le arrebató el arresto domiciliario lo condenó a más de 26 años de prisión le quitó su nacionalidad nicaragüense y lo destinó a una celda bajo vigilancia 24-7 Desde ese día al religioso solo se le ha permitido recibir una visita de sus familiares el pasado 25 de marzo. El Ministerio de Salud informó que entre el 16 al 23 de mayo hubo 13 casos nuevos de pacientes con COVID-19 con lo cual asumen que 15.729 personas se han contagiado del virus desde que reportaron el primer caso en marzo de 2020. Esa estadística es cuestionada por médicos nicaragüenses independientes que aseguran que el SARS-CoV-2 se cobró la vida de al menos 34.000 nacionales. El Minsa según denuncias ocultó la realidad de la pandemia. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.